Lo que pasó, como dice mucha gente, no es el destino, cosas de Dios, no, Dios no trae cosas malas, Dios trae cosas buenas. Son personas malas que se atravesan en el camino, pero yo sé que su arma, Dios ya la tiene con él, porque ella no buscó esto. Ella, un ser malvado, la llevaron a este mal camino. Lo que me duele es la niña. Maya está confundida ahorita, ella o no acepta o quiere que no recordar, pero Maya no habla de este tema, yo creo que sus padres están vivos. Y Maya en este momento se encuentra con los abuelos maternos, que sé que le van a dar mucho cariño, también los abuelos paternos se lo pueden dar, pero ellos están solitos aquí en Venezuela los padres de Tomás, pero sé que ella va a estar muy bien con sus abuelos maternos y sé que van a compartirla. Y no es compartir como compartir un regalo, no, es compartir el cariño de Maya. Maya es hecha de amor con dos personas muy amorosas como era Toma y Mónica. Un ser maravilloso, un ser de luz. Teníamos mucho que aprender de ella y de verdad que una vez más deseo fortaleza para sus familiares, para su hija. Ahora viene un camino bastante difícil para ella. Amaba su profesión, amaba a la gente, trabajaba para niños discapacitados. Era útil a la patria. Mataron a alguien útil a la patria. Ya que los artistas, no, los artistas trabajamos también para la gente pobre. Cuando alguna gente necesita alguna sociedad, asociación, algo necesita de nosotros, nosotros estamos ahí, al pie del cañón. ¿Por qué matarnos? ¿Por qué robar y matarnos? Llévatelo todo, pero no me quites la vida. No le quites la vida a la gente que necesita vivir. Y ella tiene una hija, ya va a crecer sin su mamá y su papá. Yo que soy padre de tres, imaginar a mi hija menor de solo cuatro años sin sus padres es algo que está más allá de mi entendimiento y de mi comprensión. Y yo por eso hoy vengo primero a ofrecer mis oraciones, a ofrecer mis condolencias a esta familia de Chacao, de los palos grandes que queda enlutada, a solidarizarme con todos los venezolanos que hoy se sienten afectados por esta noticia. Y una vez más lo digo como servidor público que soy, y se lo decía esta mañana a mi equipo de trabajo, que todos los esfuerzos que podamos hacer para proteger a nuestra gente, a los venezolanos, a nuestros vecinos, los hagamos. Desplegar a nuestros policías, dotarlos, prepararlos, iluminar nuestras ciudades, lo estamos haciendo en Chacao, barrer, limpiar, ordenar, todo lo que podamos hacer para darle seguridad a la gente, tenemos que hacerlo. Lamentable, súper triste, obviamente no merecía una muerte así, y de verdad que la voy a extrañar mucho. No entiendo por qué pasan estas cosas, no entiendo por qué nuestro país está así. Era una mujer tan alegre, una soñadora, luchadora. Siempre tenía una sonrisa, siempre tenía un comentario bueno para todas las cosas. Era una mujer demasiado aplicada, amaba a Venezuela, siempre lo he dicho y en todas las declaraciones lo he dicho. No es politizando nada de esto, pero yo creo que los responsables de proveernos seguridad a nosotros los venezolanos es el gobierno. Es triste tener que venir aquí y encontrarnos todos y que sea esta la causa, ¿no? Porque asesinaron a una compañera de trabajo, que es más que una compañera de trabajo, es una venezolana más. Bueno, se encuentra con esta gente desalmada que la mató, porque esa es la palabra. Ella la asesinaron, no es que falleció Mónica Spears, a Mónica Spears la mataron. ¿Para qué, mi amor? ¿A llamar a qué? Si todos saben lo que pasó. El gobierno lo sabe muy bien. ¿Qué necesitamos? Una ayuda de ellos, por humanidad nada más. No importa de a quién pertenezca, si es de acá, de allá o de donde sea. Lo único que necesitamos es un poco de seguridad y de humanidad, de que piensen un poco en la gente. Uno siempre dice, ay, gracias a Dios que no me pasó nada. Y la mamá o la tía te dice, ay, mi amor, vete y vete con cuidado. La mamá de ese malandro le dice lo mismo, mi amor, Dios te bendiga que no te pase nada. Entonces, esto es una lucha de Dios te bendiga que no te pase nada. Y que ese ángel que está ahí, ese ángel que está en una urna, no debería estar ahí. Debería estar con nosotros, bella, soñada, creando a su bebé. Tenía que estar ahí, no. Pero ese ángel nos va a ayudar. Si por lo menos hubiera seguridad, uno puede aguantar muchas cosas. Pero la inseguridad es tan grande que ya uno tiene miedo. Porque es la vida de uno. Y vamos a oír todo, vamos a dejar a Venezuela sola. Porque ya todo el mundo quiere salir de aquí. Y esto que ha pasado con esta niña ha sido algo increíble. Estamos consternados. Y toda Venezuela está consternada. Está contra el suelo con eso. Porque es algo insólito lo que está pasando en este país. De verdad que tenemos que tomar conciencia. Al gobierno, por favor, toma conciencia. Mano dura contra la delincuencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Creo que necesitamos más paz. Necesitamos que profesa el amor en Venezuela. Y esto que pasó con Mónica, aunque nos da un golpe muy fuerte, es una lección de vida para todos. ¿Qué más decir? Que estamos todos consternados, pero no solo por la muerte de Mónica, sino por la triste realidad que vivimos cada día, cada hora. Nos enteramos que pasa algo similar con gente anónima. Y pedimos, exigimos vivir en un país con más seguridad. Es eso. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en su Venezuela? Entonces yo le pido a la gente que reflexionen, que nos regaló su vida y nos regaló su muerte. Y con esa muerte quiero honrarla pidiéndole a todos que se agarren el corazón y honren la vida, la defiendan, hagan algo por la vida. Vamos a conectarnos con el amor, que es lo contrario al miedo. Vamos a conectarnos con eso que es posible, hermanarnos, unirnos en esa hermosa energía que es poder amar con libertad. Con la libertad que te da el no doblegar tu cabeza a ninguna consigna política, sino a un solo credo, el credo del Padre.